En el último tercio del siglo XVIII francés, la nación Gala estaba, la verdad es que en un momento muy delicado, sumamente difícil, en grave crisis social, económica, militar, y eso que era una de las potencias pujantes del momento, con una población a decir algunos excesiva. 26 millones de almas poblaban la vieja Francia, esto la ponía en primera línea casi el país más poblado del momento, pero tantas bocas para alimentar eran, la verdad es que motivo de agobio y siempre de complicación para los gobernantes del país galo. Tan solo en un siglo la población había aumentado, había crecido en 6 millones de almas. Basta decir que en España, en ese periodo, en ese último tercio del XVIII, apenas la población llegaba a los 12 millones de habitantes. Bueno, pues eso en España, pero en Francia 26 millones era cosa complicada. En ese tiempo, también nació la enciclopedia, nació la ilustración, las mentes lúcidas que alumbraron el mundo, que dieron esplendor y dieron una nueva intención a la humanidad. Los estados ancestrales, los tres estados que dominaban las naciones, el estado eclesial, el estado aristocrático y la plebe, pues empezaban a pensar que a lo mejor eso de ser aristócratas, eso de ser plebeyos, eso de ser religiosos, debía reducirse a simplemente ser ciudadanos. En Francia, el 3% de la población manejaba prácticamente el 98% de la riqueza. 800.000 ciudadanos dominaban a 25 millones. Y en esos 800.000 estaban los curas, los aristócratas y todo lo que rodeaba la corte versallesca, la corte de los luises. Esa corte asentada en el maloliente palacio de Versalles, ese que se podía divisar o distinguir simplemente por el olor que tan solo tres baños habían en él. El del rey, el de la reina y el de los invitados. Eso sí, muchas habitaciones y todo el lujo posible en torno a las figuras de Luis XIV, el fundador del palacio, Luis XV, y posteriormente Luis XVI, nieto de Luis XV, y llamado a ser el ejecutado. Llamado a ser el ciudadano Luis Capeto. Así, con ese nombre, despojado de todos sus atributos monárquicos, aristocráticos, con ese simple nombre de Luis Capeto, compareció ante el cadarzo y fue guillotinado Luis XVI. Pero hoy vamos a hablar de la mujer que le acompañó durante media existencia, durante buena parte de su vida. Se llamaba María Antonia Josefa Juana Habsburgo Lorena, más conocida popularmente como María Antonieta. Para los franceses enemigos del momento, simplemente la austriaca. Para otros, dado sus excesivos gastos, sus frivolidades, sus excentricidades, Madame Déficit. Y otros, que pensaban que influía demasiado, que influía en exceso en el animoso Luis XVI, la llamaban Madame Beto. María Antonieta, sin duda alguna, es una de las monarcas más populares, más queridas, más famosas de todos los tiempos. Vamos a contar algunos aspectos peculiares de su vida. Su biografía es sumamente interesante. Nació en Viena, un 2 de noviembre de 1755. Su nacimiento vino precedido por los ecos del terrible terremoto que asoló la población de Lisboa, la capital de Portugal. Fue destruida hasta los cimientos el 1 de noviembre, el famoso terremoto de Lisboa. Bueno, pues el 2, un día después, nació María Antonia en Viena. Seguramente, ni siquiera sus padres sospecharon en ese momento que su hija, la decimoquinta de la prole, penúltima de los 16 hermanos que fueron, pues aquella niña iba a someter a un terrible seísmo a su país de adopción, Francia. Bueno, pues como digo, nació el 2 de noviembre de 1755, hija de los emperadores Francisco I y María Teresa, dos personajes dignos de mención, desde luego, y de grato recuerdo para los Habsburgo y también para los austríacos. La niña era la penúltima, pero no por ello, la menos querida. La verdad es que María Teresa era una emperatriz de armas tomar y toda la pompa, todo el oropel de los Habsburgo, de los Austria, pues lo inculcó en sus hijos, en sus 16 vástagos. Siempre los niños de la prole imperial trataron de mantener oltranza una higiene ejemplar, una higiene estricta, así como su educación, que también lo fue, y su forma de vida. María Teresa, la emperatriz, opinaba que los niños debían, ante todo, fortalecer el cuerpo, mediante ejercicio físico, mediante comida frugal, y sobre todo, muchísima disciplina mental e instrucción intelectual. No fue el caso de María Antonieta, porque la niña, eso sí, era muy guapa, era una digna representante de su casa, era rubia, de ojos azules, de espléndido porte, pero no muy dada a la cultura, a averiguar cosas sobre el saber, a disfrutar con los libros. La verdad es que los preceptores de María Antonieta siempre se las veían tiesas para que la niña estudiase. Más bien, se ocupaba esta en juegos sociales, en disfrutar de la vida, montar a caballo, aprender a utilizar instrumentos musicales, como el clave. Y así transcurrían los días felices en los palacios vieneses, mientras se debatía el futuro de Europa. Austria estaba aliada con Francia, aquel tratado de Versalles, que unía a las dos potencias, frente al expansionismo prusiano, o a la insolente Gran Bretaña. Las guerras sucedían no solo en Europa, sino también en las nuevas tierras americanas, y Francia sufría un balapalo tras otro. Por tanto, se pensó en fortalecer esa alianza en el centro de Europa, y los Habsburgo también solicitaron estrechar lazos con los Borbones mediante matrimonios. La propia Mara Teresa intentó que una de sus hijas, Isabel, se desposase con Luis XV. Pero las amantes de Luis XV hicieron pensar al veterano rey francés lo contrario. Y eso sí, fomentaron la unión, el estrechamiento de lazos entre Francia y Austria, pues gracias al matrimonio, a los esponsales, entre el nieto de Luis XV, llamado a ser Luis XVI, el duque de Berri, con María Antioneta, la hija pequeña de los emperadores austriacos. Se solicitó el matrimonio cuando apenas tenían los contrayentes 12 años de edad. Así era la demanda de los tiempos. El compromiso se selló en ese tiempo, de 1769, y muy pronto ya se pensó en boda. En abril de 1770, María Antioneta tuvo que renunciar a sus derechos al trono austríaco, porque ella tenía un nuevo país en el que pensar, este era Francia. Antes de esa renuncia a sus derechos, se había estado instruyendo en Francia, había aprendido historia del país. Ella sabía que su marido era culto, de hecho, Luis XVI, entonces Delfín, fue el primer monarca francés que aprendió inglés. Fue el primero, es muy curioso, que hasta bien entrado el siglo XVIII, un monarca francés no aprendiese el inglés. Bueno, pues esto ocurrió en la figura de Luis XVI, pero también era amante de la geografía, de la historia, le gustaba mucho aprender cosas a Luis XVI, todo lo contrario que María Antioneta, que estaba más interesada en otras cuestiones. Pero bueno, María Antioneta sí que procuró estar a la altura de su cónyuge y quiso saber cosas sobre Francia y también quiso mejorar su posición social, pues gracias al cuidado, gracias al aprendizaje extraído de grandes maestros. Incluso sus padres, pensando que así mejorarían la cultura de la niña, pues contrataron dos actores. Uno para que mejorase un poquito la dicción y otro para que le enseñase canto. Esto hizo que el embajador francés en la corte indienesa montase en cólera porque los actores, se pensaba entonces que eran personas de tercer nivel y que no podían bajo ningún concepto enseñar a una futura reina. Por eso los dos actores, muy a su pesar, fueron despedidos. Y eso sí, en su lugar se trajo a un monje de Francia, un monje pues muy culto, muy versado en diferentes disciplinas, que intentó enseñar a la niña todo lo posible. Dicen que con escaso éxito. Bien, pues aquí tenemos a María Antonieta, que eso sí, sabía tocar el clavicordio, sabía perfectamente las cuestiones del protocolo, sabía baile francés, que ella se cuidó mucho de aprenderlo, y por tanto, se la consideró preparada para el matrimonio. Ocurrió en 1770. En abril se casaron por poderes, y el 16 de mayo tuvieron su primer encuentro en el coquetito bosque de Compain. Como digo, no habían cumplido los 15 años, y el encuentro, a decir de algunos exégetas, no fue excesivamente romántico. Por ser más gráficos, el propio Luis escribió en su diario. En aquella noche, no ocurrió nada especialmente relevante. Y es que Luis padecía cimosis, por tanto, cualquier levantamiento le ocasionaba severísimos dolores. Y por más sin rí, y a decir de otros, el matrimonio no pudo yacer hasta tres años más tarde. Eso sí, el hecho quedó reflejado, quedó constatado en julio, verano caluroso supongo, julio de 1773. Al fin, al fin. Y es que el rey fue operado en una pequeña cirugía, fue operado de cimosis, y ya pudo, ya pudo levantarse. En fin, supongo que se levantaría de la cama, pues, de inmediato. En mayo de 1774, Luis ascendía al trono bajo el nombre de Luis XVI, sucediendo a su abuelo Luis XV. Había llegado el gran momento para María Antonieta, su presentación a lo grande en sociedad. Ella no gustaba mucho de cortes ampulosas, no, en contra de lo que se pueda pensar, ella le gustaba más bien la discreción, y se rodeó de un pequeño grupo de favoritos, que hacían las delicias de la reina, contándole todos los cotilleos bersallescos, todos los aconteceres de la ciudad, eso sí, los que únicamente podía escuchar la reina, porque las disensiones políticas, las hambrunas, la escasez de pan, todo eso, al parecer, no llegaba como debiera a la corte de Versalles. El pueblo se moría de hambre, no había trigo para la gente, no había pan para la gente, pero sí, en cambio, toda suerte de riquezas, toda clase de frivolidades en la corte de Versalles. La reina era una fashion victim, siempre gustaba vestir a la última, y bueno, pues tenía caprichitos, uno de ellos, pues crear una aldea a escala, una aldea a la que se llamó Ajató, o Jajó, una cosa así, y era pues una especie de mini pueblecito francés típico, allí instalado en los jardines de Versalles, para el abuso y disfrute de la reina y sus amigotes. Se creaban una especie de fiesta esférica, donde podía salir un gnomo, una hada y la reina en medio también, o el rey disfrazados, mientras tocaba las orquestinas, un mundo feliz, un mundo dentro de la burbuja, al margen de lo que ocurría, de lo que acontecía en la Francia real. La situación era difícil, y por si fuera poco, la reina no terminaba de engendrar hijo alguno. ¿Qué ocurría? ¿Acaso Luis XVI no estaba en forma? ¿O la reina no servía como madre? Al fin y al cabo, la función de una reina era la de traer descendientes, la de traer continuadores legítimos de la dinastía. ¿Qué estaba pasando? Luis XVI tenía amantes, y los libelos, los maledicentes, empezaron a hacer circular suerte de rumores en los que la reina se acostaba con unos y con otros. Primero hombres, uno tras otro. Luego ya mujeres. Sí, no era querida por el pueblo. Ya digo que la llamaban la austriaca tono despectivo, y como tanto gasto había en su cofre particular, pues también la empezaron a llamar Madame Déficit. Los reyes gastaban y gastaban, y el pueblo seguía teniendo hambre. La situación comenzó a ser crítica, y aún más, cuando Francia decidió apoyar decididamente la revolución norteamericana. Qué curioso que la monarquía francesa apoyó una revolución en Norteamérica, en las colonias, en las trece colonias británicas en Norteamérica, para luego sucumbir víctima de otra revolución. En 1776, la batalla decisiva de Saratoga, ganada por los coloniales, ganada por los soldados de Washington, pues incentivó muchísimo que Francia, o España, ayudarse en esa revolución norteamericana. Según se dice, según cálculos estimados en estos tiempos, Francia gastó más de 2.000 millones de libras en aquella guerra. 2.000 millones de libras sería el equivalente para que 7 millones, 7 o 8 millones de franceses pudiesen comer, y comer muy bien, durante más de un año. Bueno, pues todo ese dinero fue a parar a los revolucionarios norteamericanos, por eso siempre Norteamérica ha estado tan agradecida a Francia, siempre ha sido motivo de atracción para los norteamericanos Francia, y es que hay lazos estrechísimos forjados desde ese año en 1776. Los franceses estuvieron a la altura, los norteamericanos ganaron la guerra, tampoco hay que olvidar ni menospreciar el papel de los españoles, tal Galvez, que alguna cosa hizo en Pensacola, en la Florida, bueno, pues los revolucionarios ganaron, pero Francia quedó sometida a un extraordinario déficit, una carestía terrible que provocaba la muerte por hambre de muchos franceses, miles de franceses en aquellos días tan exigentes. Pero los reyes por supuesto no tenían pérdida alguna, ellos seguían con su desenfrenado tren de vida, y al menos llegaron los hijos. En 1778 nació María Teresa, la primogénita, llamada por todos Madame Roch. Fatal, el delfín, murió a los 8 años de edad, sin haber cumplido los 9, de tuberculosis. Lo mismo que la pequeñita Sofía Beatriz también murió al año de edad de tuberculosis. La tuberculosis fue la enfermedad tremenda para este matrimonio, esos dos hijos murieron, como ya sabemos, Luis Carlos murió dos años después que lo hicieran sus padres, pues víctima del encerramiento de las pupas, de las enfermedades dérmicas, de lo mal que lo pasó en ese presidio al que fue sometido, murió con muy poquitos años en ese año de junio de 1795. Pero María Teresa sí tuvo una existencia un poquito más feliz, incluso después de Luis XVIII o Carlos X dicen que llegó a ser reina por un pequeño espacio de tiempo en 1830. Pero bueno, dentro de lo que cabe fue la que tuvo la existencia más apacible hasta su fallecimiento a mediados del siglo XIX. Pero los hijos, los hijos varones de María Antonieta y Luis XVI la verdad es que corrieron una pésima suerte, muriendo ambos sin haber cumplido los 9 o 10 años de edad. Bueno, pues María Antonieta se iba granjeando la enemistad de su pueblo y además inmersa en diferentes escándalos. Uno de ellos, pues el escándalo Guinness, donde se la supuso involucrada en una conspiración del embajador inglés en París para llevar a Francia a la guerra. Los enemigos sospecharon siempre de forma continuada que María Antonieta no quería Francia y que lo único que pretendía era la expansión de Austria, que siempre iba a beneficiar a Austria en detrimento de Francia donde se supone que debía ser la máxima defensora. Hubo otros escándalos como por ejemplo alguno monetario, el de el famoso collar de diamantes en 1785 un joyero reclamó a la corona un millón y medio de libras, una barbaridad, pues decía que el cardenal de Roham había solicitado un collar de diamantes a instancias de la reina María Antonieta, que este asunto se debía llevar en el máximo de los secretos, pero claro, al parecer el joyero quiso salvarse las espaldas, cubrirse las espaldas y reclamó públicamente ese dinero. Fue todo un escándalo en mitad de las hambrunas, en mitad de la pobreza que atravesaba Francia, pues que la reina solicitase un collar de tanto valor, pues enardeció los ánimos y motivó a la protesta de los franceses en las calles de las ciudades pensando que aquella reina estaba loca, que no tenía ningún miramiento hacia su pueblo. Se demostró o se intentó demostrar que la reina no tenía nada que ver en esa infamia que ella no había solicitado ese collar, pero nada se pudo hacer, ya estaba tan desprestigiada que todos creyeron a pies juntillas que ese collar lo había pedido la reina. En fin, un escándalo tras otro y se acerca, se acerca la revolución. El 14 de julio de 1789 y fijaos que era un tiempo doloroso para los reyes, un mes antes había muerto su heredero, Luis José Javier, y ni siquiera le dieron funerales de estado, pues ya se sabía que la situación era crítica y no se quisieron gastar más en los funerales en las esequias fúnebres del heredero del delfín. Todo era complejo y parecía abocado al más absoluto de los desastres. El 14 de julio 30.000 soldados se posicionaban en las afueras de París dispuestos a defender la monarquía, pero los franceses amotinados habían tomado 28.000 mosquetes y al asalto tomaron la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza, un arsenal donde había pólvora más que suficiente para cargar esos mosquetes que la población civil se había tomado, se había adueñado. Bien, pues los revolucionarios cumplieron sus propósitos y los reyes tuvieron que asumir la nueva situación revolucionaria. El poder de la aristocracia de la iglesia quedaba devaluado en beneficio de la plebe. Ahora eran ciudadanos. Libertad, fraternidad, igualdad. A los reyes, como digo, les costó mucho saber que ya no, a lo mejor no estaban en el trono por inspiración divina, por mandato divino y durante un tiempo los forcejeos fueron evidentes. En 1790 intentaron escapar pero fueron capturados en Barents, cerca de la frontera con Bélgica. Se supone que intentaban buscar el apoyo o el cobijo del gobierno austriaco, del imperio austriaco. Pero fueron capturados. Y es que habían acontecido demasiadas cosas. Por cierto, hay una anécdota. Los reyes viajaban en una berlina camuflada pero al llegar a este pueblo parece que Luis XVI vestido de civil intentó comprar algunas cosas en una tienda y el tendero le reconoció porque claro, el rey pagó con monedas y en esas monedas figuraba su efigia, estaba su figura y el tendero pues se percató. Esto es una leyenda, no está constatada pero bueno, lo más seguro es que fueran capturados porque las tropas que iban a protegerles no llegaron a tiempo y es que el carruaje de los reyes llegó tres horas más tarde de lo previsto y la escolta que estaba dispuesta en Barents para recibirles se fue pensando que algo había ocurrido. Los reyes fueron devueltos a París, Luis XVI tuvo que asumir la nueva constitución y en septiembre de ese año ya todos éramos constitucionales incluido el rey. Pero nadie quería a los reyes, nadie quería a Luis XVI ni a su mujer María Antonieta. En 1791 ocurrió un hecho también muy definitivo y es que había un regimiento llegado de Flandes y el 1 de octubre de ese año los reyes ofrecieron un agape una cena exquisita a los oficiales de ese regimiento. Los soldados pues muy inflamados por lo que estaba ocurriendo enarbolaron las escarapelas blancas de los borbones y pisotearon la tricolor. Esto fue más que suficiente para que los revolucionarios tomasen nota y el 5 de octubre tan sólo cinco días más tarde las pescaderas de París encabezaron las vanguardias de una turba enojadísima que dirigió sus pasos a Versalles. Dicen que querían pedirle pan a la panadera esta era María Antonieta al panadero este era Luis XVI y al aprendiz de panadero Luis Carlos. Dos guardias de corps fueron pasados a cuchillo y la turba parisina tomó al asalto el palacio de Versalles. Aquello fue tremendo los muebles todos los enseres las joyas todo lo de valor del palacio fue esfoliado y Versalles quedó casi sometido al abandono los reyes fueron llevados de ahí se los llevaron lograron escapar a duras penas y fueron instalados en las tuyerías el palacio de las tuyerías y ahí aguantaron un tiempo a expensas de los acontecimientos a ver que estaba ocurriendo con Massimiliano de Robespierre con Murat y tantos y tantos que sostenían aquella revolución convertida ahora ya en reino del terror. en 1792 a finales de ese año el rey fue sometido a un rigurosísimo juicio juicio sumarísimo fue condenado a morir en la guillotina y como antes comentábamos con el nombre de Luis Capetto era el nombre de ciudadano de Luis XVI fue guillotenado en enero de 1793 ahí se perdió la cabeza de Luis XVI en marzo Robespierre preguntó por la reina ¿qué hacemos con María Antonieta? lo más doloroso para María Antonieta fue perder a su marido del cual estaba muy enamorada él también lo estaba de ella dicen incluso que en su tiempo de cautiverio ya en la prisión del temple estuvieron los últimos días en esa prisión famosísima también por haber albergado a los templarios a principios del siglo XIV pues ahí estuvieron también los reyes de Francia bueno pues dicen que al entrar en una de las celdas María Antonieta se golpeó la cabeza con una viga y manó manó sangre de su cabeza en abundancia el guardián la interpeló y la preguntó ¿os duele? ¿os ha hecho daño? María Antonieta con el gesto triste con el gesto agusto severo pensando en la pérdida de su marido la pérdida irreparable del rey dijo hace ya tiempo que nada me duele lo peor para ella fue cuando las separaron de sus hijos sus dos hijos supervivientes Luis Carlos y María Teresa de hecho fue una agonía para estos niños porque jamás fueron informados sobre la suerte de sus padres bueno de forma indirecta si se enteraron que habían guillotinado a su padre y que su madre estaba también próxima al fin fue terrible lo que ocurrió con esa familia en breve espacio de tiempo María Antonieta fue conducida a juicio por supuesto ocurrió en agosto de 1793 un juicio de doloroso recuerdo para los monárquicos porque incluso los revolucionarios obligaron al pequeño Luis Carlos a declarar contra su madre el niño llegó a decir que su madre le obligaba a masturbarse y que incluso había prácticas de estupro en compañía de algunas damas habían realizado actos poco honrosos el niño por supuesto ni sabía lo que estaba diciendo le obligaron a decir eso en voz alta María Antonieta en un gesto contrito pidió apoyo a las mujeres de París las dijo en voz alta si ellas consentirían lo que estaba sufriendo si ellas pasarían por ese trance sin una lágrima las mujeres tampoco pudieron hacer mucho más porque la suerte del destino de María Antonieta estaba ya sellado pero que horror que obliguen a un hijo tuyo de pocos años de 8 o 9 años a declarar esas cosas contra una madre bueno pues este juicio quedó visto para sentencia y María Antonieta fue condenada a muerte la pena se iba a cumplir el 16 de octubre de 1793 había sufrido muchas humillaciones habían ejecutado algunas por ejemplo la princesa de Lambar había sido ejecutada y su cabeza clavada en una pica la princesa de Lambar era una de las más leales una mujer noble una mujer pues siempre afín a los gustos de María Antonieta y bueno pues para hacer sufrir más a la reina ajusticiaron a la princesa de Lambar y la cabeza fue paseada delante de la celda de María Antonieta fue un trance pues difícil de superar ver la cabeza de tu amiga del alma pues paseándose clavada en una pica delante de tu celda bueno pues María Antonieta fue como sabéis subida a un carro conducida por las calles de París insultada vilipendiada escupida bueno en todo caso nadie merece una suerte así nadie nadie y menos María Antonieta que era una mujer sí excesiva frívola pero que quiso a su pueblo eso nadie se lo puede negar llegó al cadalso subió las escaleras en un último gesto de educación al tropezarse con el verdugo que le iba a sesgar la cabeza dijo oh perdón señor no era mi intención fueron sus últimas palabras en este mundo oh señor perdón no era mi intención el verdugo ni se inmutó como os podéis figurar y cortó rebanó el cuello de la hermosa María Antonieta no había cumplido los 38 años de edad el 16 de octubre de 1793 como os digo sus hijos no supieron sobre el asesinato en mucho tiempo el pequeño Luis Carlos Luis XVII murió en 1795 ya está constatado por los estudios de ADN que se hicieron en este siglo XXI ya sabéis que hubo muchos impostores que se arrogaron el derecho de ser Luis XVII pero un corazón el corazón conservado analizado ahora en estos años pues ha dado como testimonio que aquel niño era el infortunado Luis Carlos María Teresa como también hemos comentado anteriormente tuvo mejor vida pero desde luego fue terrible el fin de esta familia borbónica en Francia María Antonieta fue enterrada en el cementerio de la Mordelén desenterrada exhumada sus restos fueron exhumados en enero de 1815 con la restauración con Luis XVIII con Carlos X su figura se rehabilitó de alguna manera ya fue llevada a San Denís donde reposa actualmente y una mujer pues de la que se ha escrito muchísimo una vida breve 37 años no llegó a 38 pero famosa popular querida y sobre todo mejor valorada con los años una mujer que asumió su destino cuando era la decimoquinta hija de los emperadores austríacos y puede haber tenido mejor acomodo en alguna corte más discreta pues estuvo en su país de adopción y asumió hasta el final aquellos días saciagos para la aristocracia francesa María Antonieta la querida la nunca olvidada reina de Francia la revolución dio paso al terror y del terror llegamos a Napoleón Bonaparte y desde luego en aquellos días se transfiguró la cara de Europa cambió todo de forma definitiva y ya la edad contemporánea irrumpió sin oposición en nuestra historia la rosa de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero y ya la edad y ya la edad Gracias por ver el video.